de la patria mexicana, que eres el rey y patrón de la patria mexicana. Las santas van llegando, cansados de caminar. Las santas van llegando, cansados de caminar, tú los has de aconsolar. Padre Dios, Señor San Juan, tú los has de aconsolar. Padre Dios, Señor San Juan, yo te vengo a visitar. Padre Dios, Señor San Juan, yo te vengo a visitar. Padre Dios, Señor San Juan, yo te vengo a saludar.